Muy buenos días para todos los amigos de Producciones Selfie, que bueno como siempre poder estar acá compartiendo con ustedes bien temprano desde los diferentes espacios que tienen las redes sociales. Hoy estamos celebrando, hoy es 8 de marzo señores, y estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y desde Producciones Selfie yo quisiera bien temprano agradecer a todos esos amigos y amigas que desde ayer tarde en la noche, pues me están enviando postales, mensajes de felicitaciones, muchas gracias. Entonces Producciones Selfie no podía dejar también de enviar su mensaje, un mensaje muy especial para todas esas mujeres que hoy se encuentran trabajando fuera de nuestro país en representación de nuestro gobierno, del gobierno cubano. Para todas esas mujeres médicos que se encuentran cumpliendo misión en el exterior, para todas esas mujeres que hoy se encuentran laburando en las embajadas, representando a Cuba. También para todas esas mujeres que hoy luchan contra el bloqueo, que pertenecen a las asociaciones de cubanos residentes en el exterior, que se encuentran en diferentes partes del mundo. A todas las féminas que pertenecen a los movimientos sociales, luchadoras incansables, que están ahí en defensa de su pueblo, de su país, de las causas justas en el mundo. Para ustedes, féminas, mi mensaje de felicitación es un honor ser mujer, pero también es un honor ser mujer cubana. Para mí ser mujer cubana es valentía, es consagración, es ternura, es belleza, en fin. Para mí ser mujer cubana es ser mujer en revolución. Y no podía dejar de enviar hoy un saludo muy especial también a la Federación de Mujeres Cubanas. Hoy estamos en tuitazos, señores, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Así que dejen sus mensajitos esta mañana en las cuentas en Twitter, arroba FMC guión bajo Cuba. Y también por la cuenta de la Secretaria Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, que es arroba Teresa Bowen. Entonces, para ti mujer que me estás viendo desde cualquier parte del mundo, para ti mi abrazo fraterno desde La Habana, Cuba. Para ti, Mujer en Revolución.